Música Hoy en Planeta Camión, seguimos recorriendo Agroactiva y este programa lo dedicaremos a la actualidad de Ibeco y sus nuevas propuestas para el transporte. Todo esto aquí, en una nueva edición de Planeta Camión. Música 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 La nueva familia Ibeco, llegó. La última tecnología, más potencia, mayor economía y el máximo rendimiento llegaron a Ibeco. Nuevos Ibeco Ecoline, la nueva generación de camiones. Descubrí una van hecha a tu medida. Nueva Vito, de Mercedes Benz. Música Música Esta semana la reservamos para Ibeco y un programa especial dedicado a toda la actualidad de la marca Ítalo-Argentina. Con un total de 10 vehículos de distintos segmentos, hizo gala de las posibilidades que la marca ofrece al sector del agro argentino. Nuestro anfitrión es un viejo conocido de Planeta Camión, Sebastián Macías, el gerente comercial de la marca, quien nos describe en principio, qué tiene para ofrecer Ibeco al campo y a la industria en un año donde el campo ha sido beneficiado con una nueva política. Mira, básicamente nosotros estamos haciendo acá, en nuestra exposición, en el stand, que es un stand bastante amplio, estamos exponiendo prácticamente toda la gama, no solamente la que está más relacionada con el campo. Como bien vos dijiste, se une un año en el campo, que en el campo ha sido muy beneficiado en cuanto al alineamiento de las políticas hacia el futuro y que el campo está viendo muy bien lo que viene hacia adelante. Entonces queremos estar permanentemente continuando en el acompañamiento en todo este tipo de acciones relacionadas con el campo. Después, el principal camión que está más relacionado es el ATAC, el vehículo de los 200 caballos, 250 caballos, 280 y 220, son distintas alternativas, tanto el Tector como el ATAC. Es un camión para el transporte de las 45 toneladas más relacionado con el serial. Pero también estamos exponiendo el highway, nuestra topa de gama, nuestro cursor, nuestro Stralis Cursor 9, nuestro Stralis Cursor 13, nuestro ATAC 6x4, que está más relacionado con todo el temerón, un poco para exponer todo y sin perder de vista a los utilitarios como son el daily en su versión furgón y chasis, desde las 3,5 toneladas pasando por las 5,5 toneladas, 7 toneladas y los furgones de 8, 10, 12, 15 y 17 metros cúbicos. Básicamente estamos mostrando un poco de cada producto sin perder el foco en el principal referente, que es el segmento de los 200, 200 y pico de caballos para el campo. La realidad es que las consultas son variadas, son de todo tipo, pero como te decía antes, muy relacionada con el segmento de los 200 caballos, los 200, los 300 con el cursor y sin perder de vista a los utilitarios porque hay muchas actividades periféricas de soporte a lo que es el campo que utilizan mucho los utilitarios. Estamos exhibiendo toda la línea de lo que es la Ecoline, la nueva gama que cumple con la normativa Euro 5, pero sin dejar de ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de acceder al fin de línea, a las últimas posibilidades de los productos que tenemos en Euro 3. Te recuerdo que por ser fabricantes en Argentina pudimos tener la posibilidad de hacer un stock de fin de producción como para que nuestros clientes también puedan tener acceso, al que quiera aprovechar una tecnología más simple, el uso de los vehículos Euro 3. Y las acciones que estamos acompañando a este producto en su fin de línea, que nos quedarán dos meses de stock como para poder hacer uso de ellos, mes y medio, por eso creo que para el cliente que esté interesado en esta tecnología le conviene aprovecharlo lo más rápido posible. Es hacer uso de las distintas herramientas de financiación. Hemos hecho el acuerdo, bueno, hemos hecho el que venimos continuando por ser productor nacional con el Banco Nación, pero a su vez hemos hecho un acuerdo con el Banco Río con muy interesantes tasas, ya sean para las pymes que parten del 9,9, como para grandes empresas. Tenemos una persona en nuestro stand del Banco Río para poder atender y hacer ágil el crédito al que quiera aprovechar. Hemos hecho un acuerdo con el Banco Patagonia, con el Banco de la Pampa, con distintas entidades bancarias. Y en el caso del Cursor hemos lanzado un plan de 18 cheques directos con nuestra financiera de marca, que es la Cápita CNH Capital, para poder al cliente que quiera hacer un crédito rápido sin pasar por un banco, la posibilidad de comprarlo con un 20% de contado y 18 cheques exclusivos para el Cursor Euro 3. Luego de una pequeña pausa, estaremos analizando sobre la actualidad de Iveco en Argentina y en el próximo bloque, hacemos foco en la nueva nave insignia, el Highway, un camión que se ha convertido en el verdadero vehículo aspiracional de la marca y te contaremos por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volkswagen Tecnología Alemana ¡Suscríbete al canal! El Highway es toda una nueva imagen para Iveco. Este vehículo está destinado al segmento extrapesado, donde las empresas de transporte internacional tienen la vista puesta en camiones de alta gama. Un segmento con jugadores fuertes, pero el Highway tiene sobradas virtudes para la pelea. Analizamos qué cambios aporta este camión. Sí, el principal cambio, más allá de la estética externa, no diría la estética, sino el tamaño interno de la cabina. Pasás a una cabina plana, una cabina más ancha que la del Stralis convencional, con un piso plano, donde vos podés pararte y pasar de un lado al otro sin tocar la cabeza en el techo ni nada por el estilo. Con un interior, con un tablero, como bien vos dijiste, es el camión del año de hace dos años en Europa, con todas esas virtudes. Un tablero totalmente nuevo, mucho más envolvente, mucho más ergonómico, una bultaca mucho más moderna. Básicamente es todos cambios de confort. En cuanto a lo que es el chasis, es básicamente el mismo chasis que el Stralis y la misma motorización, con una potencia superior y obviamente con todo el pack de tecnología que acompaña a lo que es la línea Highway. Equipado con el motor Cursor 13, se ofrece al mercado en versiones de 480 caballos, en configuración 4x2 y en 560 caballos con una configuración 6x4. Y apunta probablemente también a su uso en el mercado de vitrenes, que ya son una realidad latente en nuestro país. El vitren todavía, si bien está redactada la ley, no está puesto en práctica. Hay que ver cuánto, yo creo que este año no va a terminar aplicándose, es un mercado que va a ir más para adelante. El mercado del vitren, hasta donde nosotros pudimos ver, no es un mercado más de 50, 100 unidades al año, no es un mercado importante. El Highway no apunta solamente a ese mercado, apunta al mercado del transporte internacional, es un poco más grande. Todas las marcas lo analizan distinto en el mercado, nosotros lo vemos como el segmento de los más de 400 caballos, en el caso nuestro participamos solamente con un Stralis Cursor 13, en este momento estamos participando con tres grandes alternativas, si bien después tiene cada cual su familia, pero participamos con un Stralis Cursor 9, un Stralis Cursor 13 y el Highway, o sea, lo dividimos en tres subsegmentos, donde el Highway de ese segmento pesa el 20%. Para el transporte argentino, donde tenés una geografía bastante más plana, un camión de 560 caballos sigue siendo una parte muy pequeña del mercado, más relacionado con lo que es el transporte internacional, y en el futuro si entra el vitren en aplicación será para el vitren también. Entre los utilitarios y camiones livianos Daily, sigue creciendo inversiones y participación de mercado. En el caso de la Daily, nosotros estamos lanzando una variable de 35 toneladas con un motor nuevo, más simple, más económico en cuanto a operatividad, lo vamos a lanzar de acá a un mes, y eso va a dar una expectativa para nosotros de poder jugar en el segmento más chico tanto de los chasis como de los furgones, que es donde el mercado es más grande y en donde Iveco por las características del producto menos participa, las expectativas que tenemos tanto para el chasis y para el furgón con el renovamiento de lo que es la norma Euro 5 y lo que ha traído aparejado a este producto, que es un interior, un tablero totalmente nuevo con una palanca al estilo joystick sobre el tablero, un confort de manejo y una maniabilidad mucho mejor para el cliente, entendemos que vamos a tener una mejora en la participación de la que venimos teniendo. Si bien en el segmento de los chasis, nosotros por una cuestión de robustez de producto tenemos más del 50% de participación del mercado, en el furgón tenemos una participación residual del interno al 10% y pensamos llevar esa participación al 14-15%. Al momento de adquirir un vehículo comercial, el cliente que sabe exige primero una buena postventa. La marca se enorgullece al momento de describir los motivos que hacen de su red de concesionarios un punto fortísimo a la hora de definir la venta de un camión, ahora allornada a las nuevas normas Euro 5. Bueno, nuestra red está capacitada hace cuatro años cuando iba a entrar la normativa Euro 5, lo que se hizo ahora es vuelta a hacer un refresh para poder actualizar un poco los conocimientos que uno se olvida si no los aplica, te diría que tanto la red como la nuestra, como la de todas las competencias, ya está toda capacitada por lo que te digo. Y en cuanto a capacitación técnica, no es que cambió tanto la motorización, los motores son iguales, es solamente un seteo y el agregado de la inyección de urea. No es tan complejo el trabajo técnico que se tiene que hacer sobre los micros. En cuanto a red de servicio, nosotros venimos creciendo, tenemos alrededor de 54 puntos, pensamos renovar este año cuatro puntos con el principal que es en Santo Tomé, que es el corredor que viene desde Brasil, pasa por Santa Fe y se va hacia Chile, que viene un corredor de transporte internacional donde van a estar inaugurando en el Concesionario Beta una sede más que importante, muy grande, una sede, casi te diría el tamaño de una sede principal. Vamos a estar haciendo una renovación en el Concesionario Fiberazzi de Trelew y vamos a estar nombrando en una zona que tenemos libre, que es la zona sur de la provincia de Buenos Aires, por el mes de octubre. Ya están trabajando en la construcción de la sede, un concesionario en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, principalmente con una sede central en Mar del Plata. Así que creo que con eso seguimos y continuamos completando la cobertura territorial y modernizando cada uno de los puntos nuestros de servicio. Ibeco pertenece al grupo CNH Industrial, que no solamente proyecta, desarrolla y produce camiones en Argentina, sino que además hace lo propio con maquinaria agrícola de alta tecnología con sus marcas Case y New Holland, un líder global en el sector de bienes de equipo, de la que hablaremos luego de esta pequeña pausa. Airman, con alma de acero. Guillermo Simone, Sociedad Anónima, concesionario oficial de Ford Camiones, www.simonecamiones.com.ar ventascamiones.com.ar Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Ruedas EB, con tecnología y excelencia. Fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EB, un líder. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Telefono 034-89-434-200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford. Aupicia Male, líder mundial en componentes de motor. Ya salió Planeta Camión, revista número 72. Te mostramos en detalle el Gino Serie 308-16, un japonés 100%. Probamos en ruta el nuevo Stralis 440 Eurotronic Euro 5. Los 40 años de Scania en Argentina, foto por foto. Reportaje a fondo al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Te mostramos el mejor Scania de Argentina. Además, el clásico del mes, Fiat 619N. Y también, sueños en la ruta 66, nueva Urea, la razón del turbo, logística, filtros, concesionarios y mucho más. En Planeta Camión, revista número 72. Ya está en tu kiosco. Se agota. Se agota. Como te anticipábamos en el bloque anterior, IVECO pertenece a CNH Industrial, la corporación que nuclea a nivel mundial las operaciones de CASE, New Holland, IVECO y FPT Industrial, entre otras marcas. Posee un centro industrial en Córdoba, donde fabrica tractores, cosechadoras, camiones, colectivos y motores, entre otros productos. Nosotros nos gusta llamarlo que tenemos un polo industrial, que es CNH Industrial, donde nosotros fabricamos desde los camiones para IVECO, y por otro lado se fabrican las cosechadoras y los tractores para CASE, y lo mismo para New Holland, como las máquinas para la construcción de CASE. Es un polo industrial que está radicado en Córdoba, y donde fabricamos los motores para todas estas marcas, acá en Córdoba como producción nacional. Es un polo industrial muy grande y muy importante. Si vos te referís en cuanto a los volúmenes de actividad, se compensan cuando hay una baja de una de las marcas, por distintos motivos del mercado, se compensa con el alza en el caso este del agro, que es un año mucho más interesante de lo que fue el año pasado, y eso es lo que nos da la flexibilidad de tener un polo industrial con todas estas variables. En cuanto a lo que se produce en Córdoba, nosotros continuamos produciendo todos los vehículos que son de más de 16 toneladas, partiendo desde el Tector Attack, pasando por el Tector, por el cursor, por el nuevo cursor Cursor 9, en la gama Euro 5, el Stralis en sus versiones de Cursor 9 y de Cursor 13, y sin olvidarnos del Tracker. Básicamente todo lo que nosotros denominamos los camiones de carretera y off-road. Es una producción más que interesante, y a esto le sumamos que desde el año pasado producimos el 100% de los motores que equipan estos camiones en Argentina, en nuestra planta de FPT, que es parte del polo industrial. Habiendo lanzado su renovada gama denominada Ecoline, en Ibeco probablemente habrán tenido en cuenta que con la entrada en vigor de las normas Euro 5, que encarecen no solamente la compra del camión, sino también su costo operacional, más el cambio de administración, el panorama pudo haberse distorsionado en algunas proyecciones. Este año es un año bastante sucio como para poderlo analizar. No se puede analizar cada acción por separado, es todo un conjunto. El primero y el principal, y a mi entender, mucho más importante de lo que es el cambio de normativa, es el cambio de gobierno con el cambio de política, y las distintas reglamentaciones que han cambiado en cuanto a la importación, en cuanto a la política cambiaria, a todo lo que es de público conocimiento. Y eso creo que es lo que más influencia en el tamaño del mercado. A eso le tenés que sumar, en el caso del transporte, el cambio de normativa, que en cualquier mercado, un cambio de normativa, pasar en el caso de un Euro 3 a un Euro 5, hace que el mercado caiga. Entonces se te suman los dos efectos. Separarlos es muy difícil. En el caso nuestro, te diría que, por la estrategia que hicimos de poder armar un stock, stock de fin de producción del Euro 3, tenemos las distintas alternativas para el cliente. El cliente puede acceder a un producto Euro 3, como a un producto Euro 5, entonces le damos todas las posibilidades. Eso es lo referido en cuanto al mercado, a la pregunta que me hiciste referido al mercado. Si vas en cuanto al posto operativo, o lo que nosotros denominamos TCO, es una variable un poco compleja. En este momento, a lo que se esperaba al principio, iba a influir menos, y como se están moviendo las variables económicas, está influyendo un poco más. Si bien el camión Euro 5 en litros de gasoil gasta un poco menos, entre un 8 y un 5% menos de combustible que un Euro 3, tiene la complicación de que el gasoil que tiene que usar es el de grado 3, que es el más caro, y no el grado 2 como el Euro 3. Entonces compensa la diferencia de ahorro en litros en el valor del litro de combustible. Y a eso le tenés que sumar que un producto Euro 5, y tenés que hacer el uso de la urea, que vale aproximadamente un litro de gasoil caro. Entonces eso te aumenta el costo operativo del vehículo. Pero no es creo lo más significativo, sino también te complica la parte logística, de tener que tener en cuenta el manejo de la urea. Bueno, en cuanto a mercado, te lo divido en dos partes. Una en cuanto a nuestras perspectivas de participación de mercado, que siguen estando, te diría, mejor de lo que nosotros esperábamos. Nosotros cerramos por octavo año consecutivo como líder del mercado y cerramos el año pasado con una participación del 25,1% de market share. Y nuestras expectativas para este año estaban rondando 25,5, 25,4 y creemos que este año, ahora pasado el primer semestre, vamos a estar cerrando en el entorno al 26, o sea que por ese punto de vista es un año positivo en cuanto a participación de mercado y continuando, creciendo otro año más. Ahora en cuanto al tamaño de mercado, nosotros esperábamos una recuperación bastante más fuerte en el segundo semestre, que ya estamos viendo que no se va a dar y que va a quedar un año estabilizado en el entorno a las 19.000 o 20.000 unidades en lo que nosotros denominamos mercado de más de 3 toneladas y media, o sea que va a estar en un mercado bastante tranquilo. No es un mal mercado, pero no es el que estábamos esperando con expectativas a principios de año. Nueva gama, nuevas normas de polución, nuevo gobierno, nuevas reglas de mercado. Grandes desafíos para la industria que mueve a un enorme país como el nuestro. Desafíos que Ibeco, con más de 40 años en Argentina, conoce bien y sin dudas sabrá afrontar para seguir siendo un líder. Número 6 sealos de Scania Claire gamma 6 Scania Driver Competitions Latin America Argentina 2016 2016. Enfrenta el desafío. Ya salió Planeta Camión, revista número 72. Te mostramos en detalle el Gino Serie 30816, un japonés 100%. Probamos en ruta al nuevo Stralis 440 Eurotronic Euro 5. Los 40 años de Scania en Argentina, foto por foto. Reportaje a fondo al ministro de transporte, Guillermo Dietrich. Te mostramos el mejor Scania de Argentina. Además, el clásico del mes, Fiat 619N. Y también sueños en la ruta 66, nueva Urea, la razón del turbo, logística, filtros, concesionarios y mucho más. En Planeta Camión, revista número 72. Ya está en tu kiosco, se agota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!